¡Suscríbete al canal! Quiero rendirme de todo corazón Buscar tu unción es mi pasión Quiero rendirme en tus brazos, oh Jesús Decirte que te amo Te amo Cuando lo miras mi ser mejor, Dios Me llevas de la mano Me llevas de la mano Mi alma busca que toques mi interior Mi vida se estremece con el toque de tu amor Mi alma busca que toques mi Excel Miitus Mi 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 Mi